En medio del dolor, lutos, distesta y consternación que la embargan una hija y hermana, los dos fallecidos aseguró que es un golpe muy duro, no solo por la pérdida irreparable de sus dos seres queridos y el enorme vacío que dejan en la familia Ceros Ortega, sino porque eran los hombres del hogar y su sustento económico y material. Mi mamá y mi hermanita y otro hermano. ¿Ustedes dependían de ellos prácticamente o por él y también? Sí, prácticamente mi papá era el que trabajaba y mi hermanito allá en la finca y ahora solo quedó mi hermanita y mi papá ya no está. Un auténtico drama para los aceros Ortega que nos explican cómo pudo suceder este trágico siniestro vial cuando padre e hijo se dirigían al municipio del Playón a hacer mercado. No es justo porque esto es muy triste, yo estaba trabajando para poder ayudarlos a ellos y él solo bajaba a comprar el mercado para ir para la casa y mi hermanito tampoco, ahora quedamos solitas y eso es muy triste. Cualquier apoyo o colaboración con la familia Ceros Ortega al contacto que aparece en pantalla o en el sector de Barrio Nuevo en el municipio del Playón. Gracias. 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 Gracias.